En medio de las múltiples conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer, el alcalde de Tunja y el gobernador de Boyacá lanzaron programas para capacitar a la población femenina en liderazgo político de cara al posconflicto. Aunque una ley obliga que la participación de la mujer colombiana en la política en cargos directivos dirigenciales del sector público sea de por lo menos 30%, el director de la ESAP, Territorial Boyacá, afirma que en ese departamento la participación femenina estaría muy lejos de ese porcentaje. Nosotros traemos una participación política del 16% en la Cámara, del 8% en la Asamblea. Somos en un departamento entonces donde hay una ausencia de mujeres en la labor política. Por lo mismo la alcaldía de Tunja y la gobernación de Boyacá en asocio con la ESAP acaban de dar inicio a una capacitación para que mujeres víctimas del conflicto y en general población femenina de diversas edades se empoderen y hagan parte de la dirigencia de su tierra. Por eso todo nuestro esfuerzo para garantizar que esa capacitación se dé, que las mujeres del departamento y también las de Tunja, ojalá haya muchas que se quieran capacitar también en el manejo de lo público. A pesar de los esfuerzos para lograr mayor inclusión y representatividad de la mujer, que es el 50.6% de la población colombiana, nuestro país a nivel mundial actualmente ocupa el puesto 93% en participación femenina. En el Senado 22.5% son mujeres, 15.6% son gobernadoras y solo 12% alcaldesas, 16.7% diputadas y 16.6% concejalas. Según el Instituto Holandés de Estudios Políticos, la baja tasa de participación activa de la mujer en el poder será por la violencia psicológica y la violencia física, que comenzaría en el seno familiar, situación que las hace pensar que no tienen los mismos derechos que los hombres. Y a eso invito yo a todas las mujeres, a que llenemos el mundo de amor a nuestras mujeres esapistas, a nuestras mujeres de la gobernación, de la alcaldía, que tan amablemente nos están apoyando especialmente en la gobernación, en los programas que tenemos de la mano con la SAP, de apoyo a la mujer, de post-conflicto. Con la capacitación a través de las escuelas de paz promovida por la SAP en Boyacá, se espera aumentar la participación de la mujer en política, desde las juntas de acción comunal, hasta motivarlas a que se lancen a cargos de elección popular del orden municipal, departamental y nacional.